Hola! Vuelve a cantar! Un restaurante! Ajita! Ay! Él es bien! No, no! Fremale pa' allá sola! ¡Venga, baby! Jajajajaja ¡Vaya, llamo! El viento lo balanceaba Ay, qué recuerdo tan negro Era el cuerpo de mi padre Que se llenaba todo el cuello Lo habían colgado el domingo Era grabarle a que cedro Yo que la tenía diez años Cance mi llanto de niño El perro tenía brazo Lo supe por su cabido Pero le arrastraba a una escuela Era de los asesinos Señor, por la vez el celeste O tal vez se lo olvidó Yo soy Jesús mal donado Hijo de aquel que colgó Jesús tendrá los motivos No, no, no